¿Qué tal a todos? En esta ocasión vamos a compartir información relevante. En este caso hablaremos sobre el programa FDA Final Rule. Este año acaba de liberar, con todos los trabajos que ha estado haciendo la FDA, acaba de liberar para que aquellos entes acreditadores apliquen y así dar permiso a los organismos de certificación para llevar a cabo auditorías. ¿Cuál es el objetivo sobre este programa? La intención es que terceros monitoren a aquellas organizaciones las cuales quieran exportar cualquier tipo o parte de los sectores de alimentos a Estados Unidos, cumplan con ciertos requerimientos. Todo esto, por supuesto, es derivado de la Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos, lo que le conocemos como la parte de FISMA. Liberaron al organismo de acreditación y, por supuesto, nosotros ya podemos llevar a cabo esas auditorías para estar monitoreando a las organizaciones que cumplan con ciertos requerimientos específicos de la FDA, no de todos los alcances, por supuesto, de algunos de ellos, para que las organizaciones puedan exportar sus productos y que principalmente no tenga alguna afectación a la salud sobre el consumo, y en este caso alguna enfermedad, inclusive adversa, que se pudiera tener en ese sentido. Ese programa acaba de salir. Este programa lo que considera, entre algunos otros temas, es hacer auditorías no anunciadas por los organismos de certificación, que para este tema se les llama agentes de auditoría, los cuales se presentarían en las organizaciones para llevar a cabo estas auditorías y, por supuesto, poder emitir un certificado con sellos del ente acreditador y solo con sellos del organismo de certificación que dan fe de estas auditorías que se están realizando. Para este esquema existen dos tipos de auditoría, una de ellas es la auditoría consultiva y la otra es la auditoría regulatoria. Por supuesto, la oficial, para poder emitir un certificado y dar cumplimiento hasta los requerimientos como tal, se requiere hacer una auditoría regulatoria. La auditoría consultativa es, finalmente, un previo de la auditoría regulatoria para determinar el nivel de cumplimiento que tiene la organización para determinar si está preparado para llevar a cabo la auditoría regulatoria. Todo esto involucra este nuevo programa, principalmente algunos documentos específicos que emite la FDA, en el cual enlista qué es lo que debe aplicar para llevar a cabo estas evaluaciones. La intención también de este programa es verificar las acciones correctivas o correcciones derivado del resultado que deje el organismo de certificación, que dejen los agentes de auditoría para que finalmente la organización tome las acciones necesarias, las corrija, sean verificadas y posterior se emita el certificado. También parte de los alcances que cubre este programa son los siguientes. Son tres alcances lo que cubre como tal. Todo lo que tiene que ver con consumo humano, todo lo que tiene que ver con consumo animal y todo lo relacionado con la parte de producción primaria. Son los tres primeros alcances que emite y que autoriza la FDA a través de los organismos de acreditación. Son alrededor de 60 alcances. Seguramente, a raíz de estos meses, de estos años, se van a estar sumando más entes acreditadoras, más alcances con la intención de abrir esas puertas para que las organizaciones que quieran exportar lo puedan hacer en ese momento. También parte de los criterios que establece es que se va a emitir un certificado durante un periodo de un año hacia los clientes y que, por supuesto, van a estar monitoreándose año tras año para determinar el cumplimiento de estos requerimientos. También es importante citar que las evaluaciones lo van a hacer los organismos de certificación y que constantemente se estará reportando la FDA el desempeño de las evaluaciones y de los reportes que, como resultado, se originen de esas auditorías que se realicen a los clientes. Bien, eso es parte de lo que involucra todo lo que es el programa de FDA. Vienen noticias importantes al respecto de ello. No hay hasta el momento algún organismo o algún cliente que ya haya logrado esta certificación. Es un programa relativamente nuevo y que se espera, por supuesto, con toda la interacción que se tiene con Estados Unidos, de que estas certificaciones vayan creciendo exponencialmente. Los invitamos a ver más información en la página web. Gracias a todos.